El gobierno de Nicaragua no logró engañar a la comunidad europea con su discurso bonito de no culpabilidad ante los documentados casos de violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, explica el diplomático Edgar Parrales. Todo el mundo sabe perfectamente que ese gesto del comandante Ortega es un gesto totalmente, digamos, manipulador. Porque cómo es que una persona, que un régimen que está todavía y cada día sigue reprimiendo al pueblo de diversas maneras, se ponga a decir como un cordelito inocente, quítenme las sanciones por favor, ¿verdad? Como diciendo yo soy inocente, ¿no? Bueno, es un acto de veramente de cinismo y de hipocresía. Porque para que le quiten las sanciones, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cumplir, cumplir con la ley, respetar la constitución, respetar los derechos. Y esa es la puerta que abre el que quiten las sanciones. Pero si por un lado ven que está pidiendo que las quiten y por otro lado ven que está reprimiendo, ¿qué es lo que piensan los otros? Bueno, este gobierno crea que somos tontos, crea que somos ingenuos. No, aquí te va la respuesta, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto es una respuesta al gesto de Daniel Ortega, desde hace un par de días, de decir, quítenme las sanciones. Pues aquí te va la respuesta de la Unión Europea, te las ponemos. Te las ponemos igual que los Estados Unidos y estamos decididos a más todavía. Expone que lo que queda expresado en esa resolución es la voluntad y el compromiso del Consejo Europeo para con Nicaragua. Es un gobierno represor, es un gobierno violador de los derechos, es un gobierno corrupto y que están decididos a exigir definitivamente que funcione la democracia, que funcione las libertades públicas, que funcione el Estado de Derecho. A pesar de que estamos en esta crisis del COVID, ¿verdad? Eso es hasta cierto punto un gesto de aliento al pueblo de Nicaragua. Que aún que están inmersos en esta gran pandemia, como sabemos países como Italia, España, Francia, Inglaterra, que son entre los países más grandes de Europa y que están padeciendo enormemente, quizás entre los primeros y los más, están padeciendo la crisis del COVID. Sin embargo, tienen el tiempo y tienen la voluntad para decir al gobierno de Nicaragua, basta, ¿verdad? Te sanciono a tus principales brazos represores, estoy alerta y juntamente así con otros países como Estados Unidos o Canadá, estamos dispuestos a seguirte, digamos, de cerca tus pasos. Y en caso de que no cambies, vamos a incrementar estas medidas. Marcos Medina, Noticias 12.